Ahí están los camarones que hizo mi viejona Ya mi amor, echaste esa lecita amiga Ya ¿Eh? No, ahí aparte que ¿Verdad? Chale, chalecita ¿Ya? Ya Ok, bueno, ¿puedo chingar? Vamos a ver Yo te voy a decir cómo están los camarones que hizo mi viejona ¿Eh? ¿No sé? Neta Están otro pedo Otro pedo Ey Están chacalosos camarones A ver amor A ti yo te digo, ¿eh? Un salto de amor Está mamá, Loli Vale a madre ¿Qué te pasa? ¡Pacado! ¿Vale, tamor? Se canso un 20 Bien perrona, la salchita, amor Definitivamente, mi amor Esta noche duermes en el campo Definitivamente ¿Sí? 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 ¿Qué haría de harina picante? Con perro Pepino Avocato Caldito 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 Oh, my God ¿La neta? Perrísimo, mi amor Te felicito, mi amor Estás perroncísima, mi amor Esta noche Arremangala, empújala Chacarraca, la matraca Chau Están mamalones, viejona Muchas gracias Por estos lindos camarones Que me hiciste esparar Chau 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 Chau